Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel, no basta El eclipse no fue parcial, y según estas miradas Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él De paratres Un sorbo de distracción Buscando descifrarlos No hay nada mejor, no hay nada mejor Que cazarte para tres Amén No hay nada mejor, no hay nada mejor Amén 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 Amén